Uff, eso no tiene nada que ver con este Hacer un especial para los comediantes es como Wow, el especial, eso va a decir, ¿por qué? Porque hacer un especial de stand-up te toma, vale, un chingo al principio Pero para que sepan, para hacer un especial de una hora Aproximadamente te toma un año de creación de contenido ¿Cómo que un año o una hora? Pues sí, porque hay que estarlo escribiendo y después subiendo a los open Y si no vas a los open, pues en los shows que estás teniendo probando el material Yo la neta, yo Yo no soy tanto de ir a los open Pero yo Alex Fernández, por ejemplo, sí, pero yo no soy ¿Por qué? Cuando yo empezaba a hacer stand-up Estaba el beer hall nada más y me tocó cuando abrió el hueco Entonces cuando abrió el hueco fui Era como una vibra bien rara ahí de los comediantes Como que al principio piensas, güey, si hago río a los comediantes Entonces ya, soy verga Y es como de, no seas pendejo El comediente es bien prejuicioso, el comediente es como de Ah, ese chiste, no sé si va a funcionar Porque no es tan inteligente ¿Sabes? Entonces al principio yo nada más dejaba llevar por eso Y después como que entendí y dije, no, qué pendejos Y a los que hay que hacer reír es al público Entonces empecé a dejar de ir al open Entonces empecé a probar yo mis chistes durante el escenario Si me dejaban hacer cinco minutos Pues usaba dos para probarlo fuerte Y los otros tres para lo nuevo El primer especial que tuve fue Daniel Sosa Sosa, Sosa Fado Cuando yo empecé a hacer mi show de stand-up del Sosa Fado Realmente no fue un año, fueron más Fueron como cuatro años de preparación Porque lo empecé a hacer y era desde lo que empezaba a hacer stand-up Hasta que empecé a tener yo mi show solito 2015 fue mi debut de así, solitario Mi show solito Y después del 2016 fue mi primera gira por el país Fíjate Empecé mi gira aquí en México, en la Ciudad de México Un lugar que se llama el Venue 360 Y la cierro en el Poliform Siqueros Para grabar mi especial Para esto no había especiales en Netflix O sea, nada más estaban los gringos Entonces a Ricardo Farril es el primer comediante Que lo invitan a hacer stand-up y hacer su especial Y de cagada Richie me dice Güey, ¿tú quieres abrir mi especial? Y yo de, no te verga de tu pasas Entonces dije, sí, a huevo, con mucho gusto Hago mi apertura del show Y me tuve que ir porque tenía otro show Entonces ya, Ricardo, felicidades, no mames, gracias Y cuando me hablan a mí para hacer mi especial de Netflix Yo no lo podía creer Le decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener mi especial de Netflix? ¿Qué pedo? No mames Entonces me dicen en la junta Estábamos ahí viendo como qué Benny iba a hacer Y yo, pues, el que sea Entonces, no, vino, si quieres hasta el auditorio Y yo, no, espérate, espérate Son 10 mil personas Bájale de huevos, carnal Cuando digo, ¿sabes qué voy a hacer? Poliform Siqueros Es como de, bueno, Poliform Siqueros Era un pedo por la acústica Era un pedo por un chingo de cosas Yo quería hacerlo en 360 Cosa que es muy complicada Porque hay que tener demasiada experiencia Para poder tener el show Y el ritmo para todos lados Que todos vean bien Que no se aburran Que la energía esté chida Lo hago ahí Y fue un pedo Porque cuando estoy en el especial de Eso Zafado Tenía un radio que la producción me hablaba Y la producción me dijo Oye, Daniel Ahorita que salgas La gente no te escucha Pero tú sí te escuchas bien Porque traes la valía Y yo ya saliendo a la escena Y yo dije, chingas a tu puta A ver Y yo dije, no mames ¿Cómo me dices eso ahorita? Salí corriendo Y si viene el especial que está en Netflix De Eso Zafado Salgo y como que me quedo de Como muy emocionado Y no es tanta emoción Es mucho nervio Porque salgo y una señora Aquí al lado me dice No se escucha No se oye Y yo, cállese a la verga No le puede decir nada a la gente Porque sí me... ¿Sabes? Fue un cagadero Entonces bajé del especial Y neta no... O sea, ¿sabes? Me quedaba así como de No sé qué acaba de pasar No sé si lo hice bien No sé si lo hice mal Estaba muy nervioso Dije la palabra verga Ocho mil veces en el especial De la muletilla de nervio Gritaba mucho Entonces me bajé todo así Anonadado Hasta que ya nos fuimos al after Y jaja Bueno, me costó mucho trabajo Verlo cuando salió Estaba con mi novia en ese entonces Dije, no, no Déjame verlo solo, porfa Y lo vi solo Y fue como de No me gustó Y ya no quería saber nada Estaba de No, pinche Y le encuentras defectos De está bien culero Y después de la gente De No mames Me gustó un chingo No sé qué Entonces ya no sabes Ni qué pensar No mames X, ya está hecho, va El segundo Que es el metropolitán El especial de maleducado Lo hace Casa Comedy Memo hace Burk Que es el production Que hizo todo esto Alex Díaz Todavía tiene este pinche issue De es que Puta, es un especial Es un especial Y para preparar tu show Que lo llevas turiando Ya un rato, un año O todos los que llevas turiando Ya sabes perfectamente Cómo va reaccionando el público Grabo el especial Termino Y otra vez como Ah sí, el after Jaja, chupamos Y después cuando sale el especial Lo ves y dices Bueno, estoy contento con el trabajo Estuvo bien chido Gracias a todos Pero aún así Es que no me gusta Como que siempre hay algo Que no te gusta en tus especiales Siempre, siempre Entonces este tercer especial Que fue para YouTube Este ya no es lo mismo Que por cierto Gracias por el cariño Que le están dando Fue muy diferente Porque dejé de preocuparme Por todo el rollo en sí Del especial Me acuerdo que mi equipo Se fue a las 7 de la mañana Yo me fui hasta en la tarde Y de hecho llegué súper tarde Porque ya no hice ni soundcheck Nada más llegué Y me fui al camerino De no mames, qué pedo Me fui a bañar en putiza Inundé Ahí te va Me meto al camerino De ya no es lo mismo Y me bañé en el baño del camerino Y tenía una regadera bien curera Entonces empecé a llenar de agua Todo dije No mames Entonces empecé a salir el agua Al camerino Y yo de no te pases Y un viergo Me rasulé en freguiza Me peiné Entonces ya estamos No, pues apenas vuelve a entrar La gente Ok, va A exrecar el baño Y yo me quedé como Como con mis amigos Platicando Echando el rollo Yo no quería ya pensar En el material Yo decía ya, ya, ya Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya, tranquilo Y la neta Grabamos dos funciones Luego preguntan ¿Cuál chaval vamos a subir? ¿La primera o la segunda? Se suben las dos Se agarran como los mejores momentos De las dos funciones Y se hace un mashup bonito Del especial Y yo decía como Güey, qué padre que ya se grabó Ahora que sigue la edición El día se pasó a editar El especial A mí me mandaba Como para que yo le diera comentario Y le digo Ah, pues este hay que quitarlo Y esto acá Nada, está chido Y ya, y al final Que vemos el proyecto Que vemos el final del producto Que es un Una especial Como con mucha risa Pero al final Muy melancólico La neta Es de los que Más paz me dan verlos Porque se llegó a un punto Muy melancólico Sin que fuera la intención ¿Sabes? Es una mezcla bien bonita Que ninguno de nosotros Te los juro por mi vida Que nadie decía Vamos a hacer esto Para que al final lloren Nada, 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 nada Fue como de Güey, esto fue lo que quedó Y va Cuando nos sale Es como de Güey, qué pedo De la melancolía Sale bien chido No mames Y la neta Estoy muy orgulloso De mi equipo Y de mi Porque la neta Sin ellos Valdemos pito Entonces grabar un especial Siempre es como Ya, ya puse ahora Otro producto afuera ¿Qué sigue? Ya valió pito Porque nosotros somos Como al revés de las bandas Creo que todo el mundo Lo ha dicho Las bandas sacan un disco Y entonces quieren que Todo el mundo oiga su disco Para después dar un concierto en vivo Y todo el mundo vaya a cantar su disco Aquí no Porque aquí si ya vieron mi especial Y van a verme un show Pues ya se saben los chistes Y que hueva Entonces tengo que tener un show Totalmente nuevo Para que pues vayan Después de este Vayan a ver otro show nuevo Para hacer un especial Lo más importante de todo Es confiar mucho en tu producción Porque tu producción Debe saber de qué va tu rutina Y estar tranquilo contigo Entonces Si ustedes quieren hacer stand-up Si ustedes quieren grabar Eventualmente un especial Prepárense No nada más es poner cámaras Y poner micrófonos Es saber la importancia De dónde va el remate Dónde está la premisa Cómo me va a afectar Un blackout o no Dónde voy a hacer un paneo Al público Y como comediantes Hay que estar pendiente De esas cosas Y también de Obviamente de tu material Tenerlo perfectamente pulido Para que sepas En qué momento Puedes cambiar una cosa o la otra Y así es esto De los especiales chavos Entonces Si ustedes quieren hacer uno Ya saben cómo Pero bueno Gracias por haber estado aquí En un episodio más del platicatorio Yo soy Daniel Sosa Besos en su balazo Los quiero mucho ¡Adiós!